Tenemos varios productos, uno de ellos, el que consideramos prioritario es la Escuelita de Mar, que es para niños y niñas entre 4 años y 14 años, en distintos grupos, distintos horarios, distintos profesores también. Estamos armando un grupo también de adolescentes, porque aquellos que ya tienen 14, 15, empiezan a hacer otras actividades, se quedan sin tener que hacer, así que estamos abriendo una franja para ese grupo también. Y bueno, se incorporó a nosotros Soledad Perego, que aparte de ser guardavidas, profesora de Educación Física, es instructora de Paddle, de Standard Paddle, y también es instructora de Yoga. Entonces, junto a Carolina, que tenía las tablas, juntamos las fuerzas, y bueno, ahora hay un grupo haciendo Yoga en tablas de Stand Up. Soledad también va a dar clases de Stand Up, clases de Yoga, y Yoga en la Arena. Y también tenemos para aquel grupo familiar que quiera alguna actividad en particular, la armamos en el momento, puede ser en kayak, puede ser en tablas de Stand Up, puede ser una especie de Escuelita de Mar para los grandes también. Solo hay que pasar y preguntar cuáles son las posibilidades, y bueno, y está abierto a todo lo que podamos hacer. A veces por suerte, a veces da lástima, pero cuando estamos en el mar con los grupos de Escuelita, o con los que están haciendo Stand Up, decimos que es suerte que estamos bastante solos en el mar, porque la verdad que hay dos o tres bañarios nomás que van con chicos al agua, uno más, y el parador municipal. Y la verdad que está para disfrutar el mar acá en la mañana, en Puerto Madryn, es de lo mejor que hay, no sé, es lindísimo, es muy lindo. Recién entró el crucero ese gigante, y bueno, con los chicos hemos llegado, no cerca, pero a poder ver desde el agua la dimensión de ese barco, y es increíble, son actividades muy lindas, o la travesía por las Cuevas del Indio, o sea, hay un montón de actividades para hacer.